claro que si hay mucha variedad aquí en marbella y bueno sin salir de aquí podemos disfrutar de gastronomía de muchos países como ocurre en mosaic que estuvo cerrado en invierno por reformas vacaciones y ahora ya vuelve a abrir así que nosotros hemos estado en esa nueva apertura en la cual pues han reformado algunos espacios para siempre para mejorar el servicio al cliente con grandes profesionales mosaic 4 tiene varios restaurantes de diferentes gastronomías con lo cual que está ahí un día podemos disfrutar de cocina mediterránea cocina marroquí y bueno de todo así que vamos a mosaic que nos lo explican ellos divinamente y así podemos tener claro los conceptos de cada sitio vamos a mosaic 4 hablamos con don francisco rubiale que es el director de mosaic 4 aquí en puerto anunce marbella es un sitio espectacular yo recuerdo el día de la inauguración que hicieron bueno pues realmente nos hicieron recordarlo siempre porque era un despliegue de fuegos artificiales de cosas bonitas de gente muy interesante y la verdad que yo creo que han conseguido atraer la atención de todo el mundo y era en invierno que cerraron para reforma y descanso del personal lo hemos echado muchísimo de menos pero hoy ya está otra vez abiertas las puertas con todo el equipo preparado para dar ese buen servicio que les caracteriza hablamos con el nuevo fichaje que también aunque es un gran profesional me comentaba antes que has trabajado en sitios como puente romano y que vuelve a tener una gran experiencia bueno qué tal buenas tardes buenas tardes ante todo si un poco experiencia tenemos y estamos en este nuevo proyecto si uno con la empresa y con mucha ilusión creo que el sitio es fantástico tenemos un buen equipo hemos formado un buen equipo y creo que vamos a hacer un buen trabajo este verano esperemos invitamos a todo el mundo que venga que nos visite y que y que disfrute del ambiente de la comida y de todo lo que es este este sitio que es maravilloso la verdad es que cuando estuvimos en la inauguración comentábamos lo del espacio mosai4 nos llamaba la dirección el 9 seamos hay cuatro luego bueno ya nos explicaron el porqué pero nos gustaría para recordar por si hay gente que se incorpora nueva saben que también se trabaja mucho con el extranjero a lo mejor hay alguno que está viendo la tele o en internet y está diciendo aquí somos hay cuatro que te parece si no lo defines ponemos 64 es porque son cuatro espacios básicamente bueno tenemos la zona de al jaima que es una zona que es una típica al jaima árabe donde el cliente puede degustar desde tezmor 1 fumar chichas o cualquier tipo de productos árabes que tengas que tenemos ahora mismo en la carta luego tenemos la terraza al andalus con un menú muy completo internacional básicamente son tendencias árabes y un poco asiáticas y con una nueva barbacoa un grill que hemos puesto para hacer tanto carnes como pescado al grill luego tenemos el sky bar encima del restaurante una vista fantástica de marbelle puerto banús donde se dan un buen gran barman nacho que nos hace una grande tengo una muy buena selección de cócteles y un ambiente fantástico y para terminar tenemos la mosaic terrace es una parte más privada con la misma carta de de la terraza al andalus pero es algo más privada es más íntima que atrae mucho al cliente si alguien que no queda que quiera algo más de intimidad tenemos eso preparado para ellos reservar para un cumpleaños o un evento particular se les reserva y las sales ahí tan a gusto tan a gusto hay una gran fuente es precioso sitio muy muy bonito se prevé el verano hombre yo espero que venga bastante bien bastante bien se prevé mucho ya de hecho hay bastante turismo hay bastante clientela yo creo que vamos a ir bastante bien vamos a arrancar bastante bien habéis cambiado platos de la carta me imagino siempre cuando unos pequeños detalles sí porque habrá platos que la gente demande y son cuatro son platos que no se pueden cambiar porque lo demanda el cliente hemos retocado un poquito la carta pequeños detalles pequeñas cosas y eso lo hemos ampliado un poco con el tema del de lo nuevo que tenemos de grill con buenas carnes y buen pescado eso al grill de chuletones solomillos como como pescado de aquí de la costa y horario vais a tener de apertura va a seguir igual que año pasado o también se modifican los horarios sí bueno las cenas serán desde las 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada luego tendremos un pequeño snack para que el rezagado que venga hasta las 2 de la mañana y ahora ya y ya cerramos el sky bar cierra las tres el sky bar abre desde las 8 hasta las 3 con musiquita y musiquita ambiente relajación charlar con los amigos tomar una buena copa y disfrutar de la noche bueno pues encantada de poderte entrevistar era también a conocer una nueva incorporación de mosáis 4 que le tenemos un especial cariño a este sitio y bueno la empresa en sí muchas gracias por atendernos y muchas gracias a vosotros por venir y invito a todo marbella que disfrute de este sitio muchas gracias un placer